Continuamos con estos especiales dedicados a la Arqueócesis de Cali y esta vez vamos a dirigirnos al centro de la ciudad, a un barrio popular de gente muy marginada, donde la Iglesia lleva adelante un ministerio en beneficio de esta comunidad y este ministerio está inspirado en una parábola del Evangelio Samaritanos de la calle El Calvario, como sabemos por los Evangelios, es la colina, es el nombre de la colina donde el Señor Jesús fue crucificado Bueno, el Calvario también es el nombre de este barrio, en el centro de la ciudad de Cali donde opera una importante obra de la Iglesia Católica, de la Arqueócesis de Cali que se llama Samaritanos de la calle y que ahora veremos por qué está aquí y por qué es un signo de esperanza y una luz de esperanza para tantos pobladores de la calle que habitan en este peligrosísimo barrio en el centro de Cali Yo ingresé al Hogar de Paso en el año 2012, el 24 de abril del 2012 ingresé aquí por primera vez que me trajo un compañero y duré como dos años en el proceso, pero tuve recaída y volví otra vez ingresé por intermedio de la doctora que está aquí y volví otra vez a coger el ritmo y eso llevo en consumir dos años ya voy a cumplir que no consumo nada de alcohol, ni droga, ni nada de cuestiones ni cigarrillos ni quiera y la ayuda que me ha dado aquí el Hogar de Paso un proyecto de la alcaldía que me dieron un dinero y con eso yo he estado trabajando y poco a poco he ido aumentando mi capital y he tratado de colaborar con compañeros que están aquí en la fundación que también hagan lo mismo que uno ha hecho que sí se puede a través de la voluntad y con el todo, la ayuda del todopoderoso con la ayuda de ellos que lo llevan a una cosa espiritual que es la iglesia le sirve a uno de mucho todo con Dios adelante lo protege a uno de cuántos problemas tenía en la calle yo dormí en las calles y hoy en día me siento estoy viviendo actualmente en San Fernando una vida digna como debe vivir un ser humano y hoy en día me siento estamos en el barrio Santa Rosa vamos a salir de aquí con mucha gente a repartir café y pan o colada y pan y vamos a pasar por los principales sectores del Calvario y de Sucre fundamentalmente para visitarlos para acogerlos, para abrazarlos y para darles algo de comer es un barrio del centro como en todas las capitales siempre el centro es abandonado la gente se va haciendo hacia otros espacios de la ciudad y este ha sido muy oscuro regularmente y por eso en la oscuridad se maquina el crimen y aquí hay muchas cosas de esas, muertos y todo precisamente porque mantiene muy oscuro y muy sucio no precisamente por la gente que vive aquí sino que algunos de los muchachos les dan dinero para que lleven la basura y ellos vienen y la dejan pero es la gente que tiene negocios sobre todo en la carrera 10 que deja las basuras ahí ellos la abren y por eso se ensucia estamos en un barrio donde la gente es muy buena la gente es muy buena aquí hay gente raizal que vive aquí y es absolutamente buena y ellos nos acogen algunos son voluntarios nuestros y hacemos ese trabajo con habitantes de calle este es un territorio de periferia aquí la gente no quiere entrar la gente quiere que lo saquen de hecho aquí va a haber un trabajo que se llama ciudad paraíso pero queremos que en este paraíso también los pobres tengan espacio esta salida es institucional hace 19 años empezamos en una cuaresma y salimos porque dijimos que vamos a hacer uno tiene que hacer obras de caridad en la cuaresma porque piden el ayuno la penitencia y la caridad pues salgamos y desde ahí empezó y con el firme propósito de siempre estar en la calle pero en la calle se puede armar desorden cuando uno trae una buena comida entonces hicimos las casas tenemos tres casas donde se hace la comida ¿y todavía se hacen ahí? sí, en las casas sí ahí había una de comida había más cada pero hay una de comida ahí hay otra aquí de comida que ya vamos a ver ¿nunca les ha dado miedo? nunca y nunca ha habido daño ellos se ponen un poquito nerviosos cuando está la policía con nosotros para aquí mamita nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ya recibió pan ok mamita, listo ¿y viene gente a ayudarlos de todas partes? de todas partes inclusive hoy no vinieron pero siempre colegios y universidades mandan a los muchachos porque esto ha sido pedagógico esto es pedagógico no solamente venimos a servir sino que ellos también nos sirven porque esto sirve de prevención muchos muchachos me han dicho después de que han terminado su universidad o su colegio porque ustedes me llevaron allá yo no caí en la droga estaba que me ponía un cacho en la boca y dicen ya no ya no porque ellos aquí ven muchas personas que lo tuvieron todo y ahora tienen un problema encima y un rechazo en primer lugar de la familia y después de toda la sociedad ¿y mucha adicción a qué drogas? a marihuana sacol que es el pegante a la cocaína y a la heroína pero aquí entran fumando o consumiendo alucinógenos muy caros pero al final quedan con la marihuana y finalmente con el pegante que eso sí lo acaba el más barato pero el más lesivo el que empieza a consumir pegante queda muy mal queda así irreversible pero la gente ayuda ¿qué ayuda? pero esto es como ¿cómo lo ve usted? ¿es como el patio trasero de la ciudad? no más que trasero es más aquí van a hacer una renovación urbana y quiere que aquí no haya ningún habitante de calle cuando me demoré para llegar donde ustedes yo estaba hablando con el alcalde y le decía hombre aquí no los aman pero se los aguantan no atomicen el problema que nos puede pasar lo de Bogotá lo de la capital hagamos algo aquí donde ellos puedan tener la prueba es que tenemos lugares donde los tenemos y ellos no hacen daño ellos no hacen daño aquí ¿quién nos ha agredido? bien mamita ¿cómo te ha ido? ¿cómo sigue? aquí un poquito enferma pero aquí vamos aquí vamos que mi Dios te bendiga bueno ay cuidadame ok bueno hermano ok que mi Dios te bendiga ve que hubo ve ¿cómo estás? ¿qué hubo? papacito ¿qué más? ¿cómo estás? yo lo recibo allá arriba lo recibo claro ¿quiere ir? yo lo recibo oye mañana oye pues estás consumiendo pegante vení no yo no te lo voy a quitar lo quiero ver son muy vivos lo escondieron claro papito esto no se usa eso es lo que más daño les hace para la cabeza mi padre ok lo espero lo espero ok vamos vamos es el sacol es terrible eso eso le daña le seca el cerebro a la persona pierden control de esfínteres eso es grave aquí eso es lo que hace en zapato que me dio la bendiga hombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias hay una prostitución prostitución inclusive infantil trata de sí porque aquí por ejemplo quedó papito por ejemplo aquí hay una señora para que la muchachita traiga algo de 14, 15 años vaya vaya hágale así al señor y eso trae problemas y aquí una vez un escándalo porque una niña de 14 años no embarazo si no hay embarazo es por gracia de Dios pero eso es gravísimo ¿cómo mantiene usted viva la espera? ah no porque yo creo en ellos yo en ellos primero veo personas segundo veo un problema de Cali y a ese problema yo también tengo que darle solución y no hablo yo yo hablo de la samaritada de la calle que es arquidio de Cali esto es la iglesia de Cali que sale a las periferias pero igual como persona como persona nunca pierdo no pierdo la esperanza claro hay casos aquí hay casos que a uno lo destruyen lo desbaratan pero después me levanto y digo si me pongo a llorar yo que puedo hacer por este señor ahora había uno con el pulmón perforado y le estaba saliendo pus ¿qué hago? ¿me pongo a llorar? o digo que lo lleven ya para el médico entonces por eso uno de los carros se fue a llevarlo porque mañana puede amanecer muerto el pulmón y las vías respiratorias son absolutamente sensibles y mañana puede estar muerto si no hago algo por él mañana ya puede que no esté que está en un ataúd y por qué a mí también me pasa nos da miedo la gente de la calle como que dejamos de verlos como personas iguales si y los vemos como hacemos como la del samaritano que pasa de largo da un rodeo el sacerdote y sigue regularmente lo que pasa es que cuando uno se mete con una persona esa tiene que comprometer porque usted va a verlos los habitantes de calle por lo menos en Colombia los vemos como paisaje como uno ve un árbol tan bonito o no me gusta ellos no son paisajes ellos son personas que necesitan de nuestra ayuda además Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis atendámoslos yo me iría más preocupado y perdería la esperanza si yo digo aquí no se puede hacer nada cuando hay mucha gente que viene nosotros convocamos a colegios que entre otras les sirve de prevención y ellos traen aunque sea pan aquí la gente aunque sea pan tiene ahora el menú no está mal no el menú no eso es una buena colada es muy buena la gente lo que trae aquí es muy bueno en cuanto a ropa y en cuanto a alimentación además tenemos un proyecto con la alcaldía para el hogar de paso la alcaldía paga a los profesionales paga la comida ¿qué hubo mijito? ¿cómo estás? y nosotros y nosotros pues hacemos ponemos una serie de personas y un voluntariado que nos ayuda muchísimo con la alcaldía tenemos dos hogares de paso tenemos otro barrio que es muy delicado también que es Santa Elena y otro más delicado que es San Judas es mucho más grueso pero la esperanza no se pierde si pierdo la esperanza a veces la esperanza que ellos tienen es en Samaritán de la calle o en Sergente que es otra institución o en Ángeles de la calle o en Cristo de la calle y muchas otras instituciones que son la esperanza para ellos si yo pierdo la esperanza se las hago perder a ellos y a veces lo único que uno tiene es la esperanza ¿y nunca te ha dado miedo? ¿qué sientes tú cuando vienes acá? no, miedo no ya no ya uno se acostumbra y pierde el miedo ¿pero qué es lo que sientes cuando...? pues como ¿qué te dijera? como una gratificación te da al menos ese día dale algo a esas personas ¿ya? y se siente bien es una misión que uno se siente bien ¿y piensas a veces en la parábola esta vergüenza maritana del evangelio? sí, también pero no es como tanto por ganar indulgencias de que para irnos a decir no sino por hacer la misión y sentirnos bien es una gracia de Dios que ustedes puedan venir a esta periferia donde está el centro de Cali donde está el centro y desde esta periferia están los pobres personas que consumen diversos alucinógenos la iglesia que peregrina en Cali extiende su mano a través de samaritanos de la calle y de esta manera dejamos de comer al hambriento y abrazamos al que está caído por las drogas por el consumo aquí hay personas que hay un problema social y donde hay problemas sociales quiere estar la iglesia toda la iglesia y en este caso la iglesia de Cali quiero darles mi bendición quiero saludar a todos los televidentes para que podamos salir a las fronteras podamos salir a las periferias donde siempre hay hermanos que nos necesitan con los brazos abiertos que el Señor los bendiga y los guarde que el Señor les muestre su rostro misericordioso que el Señor les muestre su rostro y les conceda toda clase de bienes espirituales y materiales muy bien el momento final de este especial sobre el trabajo de periferias que se realiza en la arquidiócesis de Santiago de Cali lo vamos a dedicar a un proyecto muy importante que se llama Barrios en Paz y en desarrollo y que justamente lo que hace es trabajar en las periferias en las fronteras invisibles que separan un barrio del otro y para eso estamos aquí con dos trabajadores dos colaboradores de la Vicaría de la Reconciliación que son Edward y Juan David quienes nos van a contar un poco en qué consiste este proyecto y nos van a llevar a una de las esquinas donde ellos se reúnen con los muchachos que han formado parte de las pandillas y que ahora con un nuevo plan de vida con un nuevo objetivo de vida muchas veces nutrido por la presencia de la Iglesia Católica aquí en Cali pues están cambiando sus vidas y están llevando esta paz al barrio bueno nos encontramos ubicados en la comuna 6 de Santiago de Cali en el barrio Petecuy donde como en muchas otras de las comunas de periferia de la ciudad la realidad que antecede a la misma comunidad y a los jóvenes irá en torno a dinámicas violentas a dinámicas de desplazamiento de consumo de sustancias psicoactivas las cuales de una u otra forma no dejan trascender ni que las personas que vivan aquí puedan realizarse y conseguir un proyecto de vida y ser de una u otra forma felices entonces hemos nos hemos apoyado en la pastoral social de la arquidiocesis de Cali con sus diversos proyectos donde ellos a través de ollas comunitarias han visualizado estas realidades por otro lado y particularmente en este sector hemos atendido al llamado del sacerdote donde él a través de lo que él ha hecho en su ejercicio pastoral ha detectado situación que toca las fibras y puntualiza en los jóvenes y como esas dinámicas de consumo de sustancias psicoactivas y de pronto falta de oportunidades del estado pues desencadenan simplemente la imposibilidad de que ellos puedan trascender tengan un proyecto de vida serio nosotros como Icaria para la reconciliación después de escuchar la solicitud del padre este panorama que es muy parecido a otros sectores de la ciudad hemos venido acá y hemos tratado de entablar un diálogo con los muchachos donde a través del diálogo fraterno donde a través de la confianza que generamos con ellos les decimos miren vamos a construir juntos una nueva realidad para ustedes queremos construir una apuesta por la vida y una apuesta por la paz en el sector que ustedes se piensen en otra en otra forma que no es solamente que ustedes tienen que estar consumiendo que no es solamente que ustedes tienen que estar metidos en actos ilícitos que no es solamente que ustedes tienen que andar como ruedas sueltas por el mundo sin un norte claro que reconozcan que hay un dios que ese dios cuando están en compenetración con él cuando están alineados con él les permite ser plenos ser felices entonces poco a poco hemos ido caminando aproximadamente más de año y medio acá en el sector y con muy buenas respuestas porque los muchachos han tenido la posibilidad desde el abordaje que el proyecto desde la Vicaría para la Reconciliación está desarrollando en apoyo con la conferencia episcopal italiana los muchachos han tenido la posibilidad de pensar en que si se puede en apostarle a una vida diferente al consumo de sustancias psicoactivos a los delitos y a una vida transversalizada por Dios como una fuente que les permite ser felices es una apuesta por la vida y por la paz hemos replanteado sus proyectos de vida y ahora se piensan no solamente en la rumba consumir de pronto hacer cosas para poder esas mismas dinámicas violentas aumentarlas y suplir unas necesidades que de pronto están mal direccionadas sino que ahora se piensan en promoverse estudiar tener seguridad social tener cédula trabajar mi nombre es Juan David Bolívar Silva soy el psicólogo en la Vicaría de Reconciliación y Paz del Arquidiocese de Cali el trabajo que hemos venido adelantando en el barrio Petecuy con este grupo de jóvenes ha sido enfocado a través del tema educativo de ser persona ¿cómo así ser persona? hemos notado incluso que las dinámicas de estos grupos rondan siempre mecanismos de defensa como la evasión la negación de su realidad y estereotipos de obsesividad y ansiedad hacia el consumo de sustancias psicoactivas de hecho el consumo de sustancias psicoactivas es una de las problemáticas consideradas de mayor índole en este barrio y más aún porque no solamente es a través del consumo de marihuana el consumo de cocaína etc sino que también es a través de las drogas psiquiátricas el tema psicológico se ha venido manejando a través de la reducción y la regulación de ese consumo es decir que ellos logren en primera instancia significar el hecho del objeto que ellos tienen para afrontar su realidad que es esa sustancia psicoactiva y el otro es lograr fortalecer un vínculo y desviar el vínculo que ellos tienen a través de esa sustancia es decir vínculo hacia dónde hacia lugares donde ha habido ruptura prácticamente que es por ejemplo la familia así con los hijos con los padres etc hemos logrado fortalecer ese vínculo familiar y más aún generar una red de apoyo de atención para los chicos que se encuentran en este conflicto logrando que ellos mismos logren integrarse como sujetos integradores de una sociedad es decir que ellos pertenecen a esa sociedad que por muchos años estuvieron excluidos por sus dinámicas y sus comportamientos delincuenciales poco a poco ellos mismos van reelaborando su proyecto de vida a través de que reconocen su memoria histórica y logran situarse en una realidad en una aquí y de la ahora en un punto de partida donde ellos paulatinamente logran resignificar todas esas situaciones y esas experiencias de vida que han tenido y para dónde va a ir su proyecto los primeros acercamientos que tuvimos con este grupo solíamos encontrarlos en la esquina fumando ¿sí? ¿fumando qué? fumando marihuana o como ellos socialmente lo llaman su cacho de marihuana ¿sí? lo encontramos siempre siempre fumando todo de hecho el interés colectivo y el objetivo colectivo de ellos era el fumar marihuana el reunirse para eso poco a poco durante el proceso se ha logrado reducir ese consumo se ha logrado regular el comportamiento adictivo ¿por qué? porque van reelaborando nuevos objetivos en conjunto ¿el objetivo es la más utilizada? porque en el caso por ejemplo de la cocaína como ellos acá llaman bolsos ¿sí? lo utilizan cuando están enrumbados ¿qué quiere decir cuando están enrumbados? cuando hay presencia de alcohol entonces ellos suelen utilizar la cocaína entonces poco a poco han ido disminuyendo ese consumo pudiéndose regular y generando nuevos objetivos colectivos en proa de la comunidad por eso digo que ellos ya se encuentran como sujetos integradores de esa comunidad ¿por qué? porque por ejemplo en el mes de diciembre se reúnen todos para poder hacer el pesebre en la parroquia y atraer a todos los niños y realizar imagínense una actividad tan simbólica como esta en proa de la reconciliación con su mismo barrio es decir nosotros antes dicen ellos y esa es la situación que ellos ponen nosotros antes tuvimos actividades delincuenciales hicimos mucho daño a este barrio pero ahora es el punto de reconciliarnos ¿cómo? igualmente con acciones de colaboración con acciones en pro a la convivencia al reconocimiento del otro a la comunicación y esto les permite formar su proyecto de vida individual por eso la mayoría de ellos están trabajando en estos momentos se encuentran laburando y les pueden decir que su vida delincuencial estuvo ya en su historia mi nombre es Luis Fernando Bernal y nosotros hacemos parte de un proceso de la vicaría de la arquidiócesis de Cali que es un proceso que nos ha ayudado mucho a alejarnos de cosas que en realidad son malas para la vida de nosotros para la vida de la juventud y pues nos han ayudado mucho con talleres convivencias muchos talleres que nos ayudan a reflexionar acerca de la forma de vida que tenemos nosotros y la forma de vida que deberíamos llevar en realidad nos ayudan a acercarnos más a los seres queridos de nosotros que de pronto por otras cosas nos hemos alejado y ha sido muy bueno el programa pues el grupo es bastante extenso sino que por el momento pueden haber compañeros que apenas vienen de trabajar o de pronto están estudiando sí gracias a Dios al grupo de los muchachos pues nos han colaborado mucho y nos reunimos dos días a la semana gracias a Dios han salido las cosas que ellos nos han propuesto todo eso gracias a Dios pues en tener el proyecto es que todo el mundo está con uno y lo ayudan lo colaboran más a uno en el caso de no tener el proyecto de vida es ser como nadie en la vida no tener una visión porque uno no puede quedarse en un solo lado sino proyectarse la vicaría y todos ellos el grupo excelente buen trato nos colaboran bastante mantienen pendiente el grupo ya ha mejorado bastante ya hay menos jóvenes por ahí en las esquinas y eso es lo mejor que no hay tanta ya tanta delincuencia ya ha mejorado un poquito el barrio saludos a todos y fue interesante recuerden Cali Colombia no se les olvide lo mejor del mundo América lo mejor también no se les olvide